Hola que tal, muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta ocasión vamos a presentar como solucionar el problema de cancelar facturas ya que en fechas recientes MyBusiness hizo un cambio en su portal y para poder cancelar facturas necesitamos cargar los sellos al portal, ya que sin eso no podríamos cancelar las facturas tanto en MyCFDI como directamente en el sistema lo que tendríamos que hacer es ubicar primero que son los sellos, los sellos son los los que nos emite el chat, estos son los que nos tramita para poder hacer facturas, entonces esto necesitamos subirlos al portal para poder cancelar, también para poder emitir facturas entonces muchas veces nos genera ese error de código, de cuando cancelamos facturas nos dice que debemos subir los sellos, entonces tendremos que entrar al portal tanto de MyCFDI.net, como ya lo conocen todos y el nuevo portal que muchos no conocen, pero tiene que cargarse en los dos lugares principalmente vamos a entrar aquí, la liga va a ser cfdi.movil, pueden buscarlo así y lo pueden encontrar de esta manera y aquí pues entrarían con su RFC y su password y posiblemente se irán operaciones aquí en operaciones nos vamos a mi configuración y en mi configuración vamos a subir los sellos que vienen siendo estos de aquí nos vamos a los sellos que están en lo que viene siendo factura electrónica en este caso nosotros los tenemos en esta ruta en cada computadora ustedes ya deben saber donde está seleccionamos sellos y seleccionamos el certificado después seleccionamos el archivo .key después de aquí necesitaremos saber cual es la contraseña para poderlos cargar porque sin esta contraseña no podríamos cargarlos entonces lo podemos ubicar más fácil en datos de facturas nos vamos a datos de facturación aquí se ubica lo que son los sellos lo pegamos y le damos salvar datos nos dice que los datos se salvaron correctamente si no nos va a aparecer esta parte es porque nos falta llenar un campo hay que tener mucho cuidado lo que estamos llenando para que no nos genere ningún error con esto ya podríamos cancelar facturas electrónicas con cargar este sello entonces eso sería todo espero les haya servido muchas gracias por tu atención